Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a CleanFilm. Hoy os vamos a enseñar cómo exportar un vídeo en transparente. ¿Y qué es esto? Esto. Te puede servir para hacer directos, para que aparezcan títulos, imágenes en movimiento, para... Diferentes cosas, tipo... GIF. Tienen el parado de hablar. Para conseguir esto, lo primero que tenemos que hacer es grabamos el vídeo y quitamos el fondo. Para quitar el fondo de un personaje, por ejemplo, es recomendable grabar la toma en Chroma. Así va a ser mucho más sencillo recortarlo. Hay que tener en cuenta de no tener ninguna capa de fondo. Una vez ya tengas el vídeo que quieres hacer transparente, nos vamos a exportar vídeo, hay que poner formato QuickTime y en canales hay que poner RGB más Alpha. Puede que cuando reproduzcas el vídeo lo veas en negro, pero eso es a causa del reproductor. Si ese vídeo lo metes en un directo o lo metes en otro vídeo, verás cómo se queda el vídeo en transparente. Más o menos, ¿no? Vale. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios y intentaremos resolverla lo antes posible. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Y aquí os dejamos otro tutorial que os puede interesar. No olvidéis seguirnos para poder aprender a usar a TFX desde cero. ¡Sí! TFX desde cero... No olvidéis, este.